chicas bienvenidos, se me lavió todo weon chicas bienvenidas el día de hoy a un videito algo me dice que este mapito es muy largo por lo que estoy viendo aquí y que va a tener dos o tres partes isla de introducción, a ver gorra de cuero colócame dice reglas, bienvenido a ver vamos a dejar un poquito de volumen porque tengo por aquí al zombie gritándome en el oído no, no, no te tires aprecia tu vida weon, aprecia weon aprecia lo que tienes antes de que sea tarde a ver introducción, bienvenido a las islas en este mapa debes completar el monumento para completarlo debes recolectar principalmente los bloques especiales de cada isla, también puedes recolectar agregados como las cabezas o los dioses en este mapa hay unos cuantos cofre escondidos en las mismas islas así que mira bien cada uno, mapa creado por Chris objetivos principales vistita vistita todas las islas recolecta todos los bloques especiales objetivos secundarios visita aquí se lo puso bien visita las mini islas recolecta las cabezas y los discos haz un cultivo haz una casa prohibido usar creativo bugs, glitches usar cofres del monumento si obtener los bloques sin obtener los bloques discos de la cabeza vale colócame a ver vamos a colocar esto aquí maravilloso esto según yo debería haber tenido algo escrito ahora vamos a poner el casquito esto comienza supongo también como cualquier otro mapita como survival quiero creer ahora en realidad vamos a leer los objetivos objetivo principal es visita a todas las islas ok recolectar todos los bloques especiales vale vale vamos a esos son los principales todas las islas y todos los bloques principales en cada isla hay cada bloque principal necesitamos primero en primer lugar lo más importante considero ir hacia la sala esa donde están todos los monumentos todas las cosas que vamos a meter a ver supongo que será ahí vale aquí aquí vamos a ir un resto aquí para ver que que con esto voy a sacar un poquito de tierra por aquí por aquí de hecho necesito no perder los los appling de esto porque necesito replantar esto de aquí si vamos a empezar a ir por aquí a ver que tan alto es fua no esto ha sido muy alto vale vamos a jugar uno más y nos vamos vale nos vamos así no podemos estar tan lejos así que bueno no quiero gastar madera aquí voy a hacer una mesa de crafteo y voy a hacerme todo lo que necesite de todas mis herramientas necesarias vaya más importante obviamente pico de hecho a partir del pico voy a hacer más herramientas no 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 cerdito no 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 te voy a sacar por favor ay como lo ataco ahora sin que se ahora voy a ir por aquí voy a sacar herramientas de piedra para no este para no gastar madera en este tipo de cosas porque la madera aquí aunque no lo quieras es muy escasa a menos en la isla que estoy ahora mismo de repente después encontramos una isla llena de madera pero por ahora necesitamos mucha mucha madera a menos economizar ahorrar ay 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 vale vamos a sacar por aquí por aquí aquí también tenemos 11 vale creo que es suficiente al menos para hacer mis herramientas vale perfecto con permiso colega tenemos por aquí espico hacha pala y vamos a hacer también por qué no unas dos espaditas ya que estamos aquí vale entonces arreglamos todo esto y empezamos a quitar ya que tenemos una pala vamos a quitar un poquito más de tierra para poder llegar hacia allá por aquí así muy bien muy bien perfecto me parece correcto perfecto dinero 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 ese meme más antiguo el de Lenzi dinero tipo nadie nadie usa esos memes ya vale este con 40 me debe llegar pero es que vamos de sobra como no llegue con 40 así que ya de hecho me va a sobrar la mitad apuesto lo que sea vale suficiente ahora mismo no sé cuánto a ver es todo esto pero si hay a ver una, dos, tres me están atacando ya ay me está jodiendo esto no debería no debería ser así si me vas a quemar que no lance lo perdiste ay lo perdiste perdí que ah perdí uno de estos creo que no debo obviamente aquí están todos los bloques que necesito vale necesito tierra vale todos estos bloques tengo que conseguir realmente ahora mismo no o sea sería muy fácil sacarlo del cofre y ponerlo por aquí necesito llegar por allá cabezas aquí están las cabezas aquí van a ser los coleccionables pero lo más importante son estos ok a tierra arena fuego ¿cuál es el fuego? este de aquí supongo bloque especial de fuego bueno cuando lleguemos a la isla sabremos cuál es el bloque especial así que tranquilidad sigo pensando que aquí no va a haber nada entre comillas interesante lo que podríamos hacer sería de hecho no 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 a ver estoy que la malogro un poquito vamos a dejarlo todo a una misma a un mismo nivel ya porque como pueden ver tenemos un spawn de 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 cerdo si matamos a este men vamos a empezar a matar a los territos en realidad ahí tenemos aquí caña de azúcar no la carne la carne me importa lo mismo bueno lo que vamos a hacer es dejar todo una sola a un solo nivel porque necesitamos que se vuelva a salir el verde en todo esto porque digamos acá hay un spawner pero si esto de aquí no está verde no salen cerdos aquí no hay nada no salen cerdos así que bueno voy a ponerlo aquí voy a sacar un poquito también de esto con que tengamos cuatro de agua nos vale vamos a sacar todo esto y ahora a veces habiendo despejado esto vale a veces debería empezar a salir vale venía de aquí voy a sacar suficiente comida como para no morirme de hambre vale voy a sacar un poquito también de piedra para poder hacer un horno mientras que eso se cocina uy mira carbón también perfecto mientras que eso se cocina podría ir haciendo puente hacia otro lado que de hecho escucho zombies no de hecho aquí mismo debe haber gente ya a veces acá hay cosas acá hay cosas pero escucho zombies vale 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 vamos a ir bajando por aquí acabo de cagar un poquito por aquí vale cuánto tengo ocho perfecto ocho suficiente para hacer un horno vale maravilloso solamente dejamos esto por aquí de esta manera así así vamos a dejar quemando y vamos a bajar un poquito eh mira yo por ya sé que creo que dijeron que no use game role keep inventory true yo creo que eh no sé va a ser mejor para todos si yo uso el keep inventory porque como me caiga y pierdo las cosas muy divertido no va a ser para mí ni para ustedes porque voy a renegar mucho aquí hay una spawner o solamente hay muchos zombies buenas tardes como se encuentran ustedes el día de hoy buenas tardes señor hay una spawner aquí sabes incluso diría que no sería buena idea romperlo voy a ver por aquí si es que hay algún algún más de carbón para poder hacer unas antorchitas vale perfecto unas antorchitas aquí para que no salgan para que no se fauneen más porque esto me podría servir para más adelante la dvd salpe infeliz o respetation autónoma de respeto yo tengo que te voy a respetar respetos guarden respetos me decía mi tatarabuelo vale vale fuá aquí tenemos el primer bloque perfecto tenemos aquí también más huesitos que esto me viene bien para los árboles vamos a llevarnos esto para la fuá esto muy bien perfecto 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 aunque tú no quieras carne uy espada de hierro maravilloso a ver vamos a tener estas espadas donde está mi otra espada la deje aquí la deje aquí en un momento vale me llevo esto también y los cofres también me los llevo vale perfecto solamente dejaríamos esto de aquí intacto para cuando agarramos un poquito de experiencia pues ya tenemos zombies a nuestra disposición vamos a ver si se está grabando bien esto de aquí por favor dime que me estás grabando bien hola voy a hacer un corto chicos un ratito no sé si está grabando vale vale si estaba grabando si estaba grabando menos mal menos mal me traume me traume a ver aquí tenemos la tierra primero bloque especial de tierra vale primerito nos faltan bueno falta mucho mejor ni cuento lo que me falta porque estrés estrés es lo que me llega a ver como estamos con comida perfecto bueno vamos hasta atrás a tratar de no de no caernos a propósito para conseguir más comida porque ya creo que nos ha dado mucha ventaja al darnos un spawner de cerdos así que vamos a tratar al menos de no matarnos a nosotros mismos para conseguir comida vamos a ver básicamente porque tengo un equipo inventory podría matarme cada vez que me falta comida y aparecer con comida llena pero no es el plan vamos a quitar un poquito maravilloso más de carbón y nos retiramos considero no habrá diamante por aquí verdad acá hay más hierro bueno ya fue es que también no no si 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 necesito hierro para la armadura porque ahora mismo no estoy prendiendo contra nadie pero luego luego seguramente me revienten otra cosa que si me gustaría también sería una cama que de hecho podemos hacer una cama podemos hacer una cama con con todo con todo esto que me han dado aquí la teraraña lo puedo sacar con la espada y hacer una cama vale 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 vamos bien vamos bien vamos a hacer una cama porque paso paso ahora mismo de pasar las noches por aquí no quiero iluminar tampoco aparte por allá también pueden aparecer zombies a ver vamos entonces a colocar esto así de esta manera tenemos seis me faltan dos vale vamos a hacer así dos de la no no necesito tres más salve imbécil pobre cerdito ay no ya empezaron ya empezaron a aparecer zombies al toque al toque velocidad necesito velocidad ahora si necesito esto aquí esto aquí una cama la ponemos por aquí y dormimos me sorprende que me deje dormir cuando estoy escuchando un zombie pero bueno no importa vale el mapa está muy bueno por ahora la verdad es que me parece muy divertido vamos a ir dejando esto por aquí también me llevo la carne voy dejando también quemándose el hierrito yo tengo muy poco hierro pensé que tiré un poquito más y vamos a cambiar de lugar esto isla introducción también vamos a quitar esto vamos a limpiar todo esto vale lo que vamos a hacer es poner la tierrita que tenemos por aquí y ampliar un poquito de paso que lleguemos hasta los conejitos así vamos a ir aquí abajo hasta que se quema hasta que se quema un zombie muere imbecibilidad me caes mal vale vamos acá a venir por aquí así 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 aquí van a ir unos cultivos de esta manera vale vale así y también podría llegar desde aquí hasta allá no en realidad podríamos en realidad deberíamos llegar desde aquí hasta allá vale vamos a ir así con tierra que da igual hay se cayó un conejo huevón no 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 sé para qué necesito las conejas mini isla número uno en las mini islas hay algo para para llevarme no recuerdo si en las mini islas había algo importante para llevarme o no vale vamos a romper uy que es esto vamos a romper todo esto a ver si le da un sapling porque creo que del otro árbol no me dio nada vale me dio uno creo me dio uno tengo uno creo eh tengo 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 uno tengo un retoño menos mal eh menos mal a ver mini isla número uno vamos a quitar todo esto y bajamos a ver si hay algo más importante por aquí en el centro de esto habrá algo es la pregunta del trillón o solo hay conejos supongo que los conejos también servirán para ah que hay algo disco coleccionable y más de la araña perfecto vale 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 me llevo incluso el cofre aquí todo sirve todo sirve aquí no dejamos nada al azar vale nos vamos uff un poquito de carbón mira todavía que estamos me lo llevo también un poquito de carbón vale vale no vamos a romper el mira aquí tenía armadura no vamos a romper el como es esto de aquí obviamente porque este como es la los conejos son comida pero también porque podríamos necesitar patita de conejo más adelante de repente pegar una poción y los otros no enterados así que bueno lo que vamos a hacer es romper esto a ver un momento no no deja de suicidarse dale no 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 se mate no se mate weón quieranse un poquitito poquitito a ver vamos a ir así sacando todo esto a completarlo por aquí me falta uno de tierra a ver reemplazamos esto por uno de estos maravito pendo ahora rompemos este y aquí debería salir el agua maravilloso creo que igual salió un poquito mal creo que mi plan salió a ver lo que yo quería era un momento un momento salió mal salió muy mal salpe imbécil es imbécil a ver lo mate al otro espera un momento no está muy mal lo que acabo de hacer fuck y ahora la batalla ya ha empezado en un mundo muy cuadrado creeper y zombies salinas de fuego donde salen de ramo jeje quédame de frente a ver vamos a hacer así vamos a tener vamos a tener que gastar tres de hierro ahora verán porque a ver donde está tres de hierro vamos a hacer una cubetita y vamos a tener un poquito de agua por aquí así así vale a menos quedó bonito bueno no lo hice a propósito lo hice a propósito xd xd todo estaba planeado xd xd ahora vamos a sacar una con piedra donde está mi madera tengo muy poca madera donde está mi una de hierra no para la escuela de hierra vamos a hacer una de piedra vamos a hacer unos cultivitos aquí aunque te preguntarás para qué si ya tengo este si ya tengo cerdos y ya tengo conejos comida suficiente la verdad ni yo se acabo de ser consciente que tengo comida de sobra no sé para qué estoy diciendo esto pero bueno ya que estamos pues lo dejo y ya que estamos también voy a dejar el retoño por aquí antes de irme a otro lado para que crezca y vamos a matar a unos dos este men más que nada y a este también porque me el de allá porque me miró mal y este porque era su amigo y sé que si lo mataba iba a sufrir a ver voy a poner a quemar esto y voy a hacer entorchitas y ya me retiro ahora sí a la siguiente isla la cual será la de arena ¿por qué no? porque estamos cerquita vamos a ver vamos a ir al de la arena aparte creo que con 20 bloques que solamente solamente tengo 20 creo que llegamos con 20 con 20 esqueletos con 20 esqueletos vale con cuidado con cuidado esto me da palos ahora isla castillo de arena bueno aquí debe haber la arena sí aquí debe haber algo de arena eh me da miedo presionar esto ah pues mira no pasa nada ¿qué tal? buenas tardes bienvenidos eh por bueno aquí sí que voy a romper los spawners estos ya me valen tres hectares de verga con todo respeto señores esqueletos los spawners me valen 52 hectares de verga ¿qué tal? buenas tardes a ver señor disculpe ay ay voy a comer un poquito que si no me revientan a ver voy a poner esto también aquí para poder iluminar rápidamente cuando tengamos la posibilidad dale ¿cómo bajas tanto cabrones? si tengo armadura mira eh mira 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 vale tengo esto uff un escudo craneo de esqueleto vale craneo de esqueleto es bueno porque creo que tengo este que recolectarlos también me revientan y tengo toda la armadura bueno también es de cuero esto de aquí pero bueno no importa a ver a ver vamos a cubrir un poquito antes de bajar también eh con un pico también te digo que sería más fácil sacar ay casi muero uy casi me voy sin esto piqué para arriba solamente para quitar un poquito de bloque a ver fuá arco maravilloso maravitupendo flechas y hasta me llevo hasta el cofre bueno algún día voy a hacer una sala de cofres y voy a necesitar el cofre así que me lo llevo también y aquí arriba aquí hay nada más ¿verdad? pues los cactus que los cactus también te digo que no necesito mucho eh más que nada esto es para iluminar digo para iluminar para decorar creo lo han puesto vale pues yo me retiro muchísimas gracias señor arenita al parecer esta es de las islas más fáciles que hay porque sea muy muy simple la debe por aquí la entrada por aquí la salida por aquí puedo ir a ver a ver vamos a romper esto por aquí ¿qué hay? hay escucho más cosas escucho más cosas cuidado que igual no ha acabado aún la isla yo estoy diciendo que sea muy fácil ¿escuchan? yo escucho más esqueletos sí, sí a ver estoy seguro que hay esqueletos por aquí el problema es que no sé dónde no sé por dónde hay más esqueletos para mucha arena también te digo a ver vamos a ir bajando un poquito más por aquí oh ¿qué tal? buenas ¿qué tal? buenas tardes vengo yo a saludar un poquito por aquí no me maten por favor se los agradecería mucho acabo de meterme y no quería no, 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 no vale menos más que tengo el jodido aquí pimentón ahí porque si ahora qué pein imbécil ahora qué poco hombre ataque de pein feliz voy a eliminar por aquí me llevo todo esto ¿qué hay aquí? pua, pantalones de hierro digo de piedra digo de de hecho las que tengo ahorita es mejor la que tengo ahorita es mejor vale otro coleccionadiscos está muy mal dicho lo sé voy a llevarme este hierro no, no, sabes qué vamos a vaciar el inventario primero porque tenemos todo muy lleno aparte tenemos 52 cofres que estamos robando ese rato y no los aprovechamos así que vamos a dejar un par de cosas primero vale me voy donde era la casa por aquí vamos a hacer una mini sala de cofres y de hecho en el lugar de los conejitos creo yo no, mejor aquí abajo para que esté más cerca vamos a hacer ¿qué hacen aquí los conejitos? bueno, no importa igual me gustan que estén aquí son bien bonitos vale vamos a dejar vamos a hacer aquí una mini sala de cofres ¿cuántas cofres tengo? por si tendrán unos 4 o 5 vale vamos a romper esto de paso que saco un poquito de hierro y también cabrón la batalla ya ha empezado en un mundo muy cuadrado no creo que aparezca creepers aquí no, porque voy a poner aquí exactamente los cofres no, no, no eeeh ¿cómo pongo los cofres? no, no, no eeeh no, sí, sí, sí oh, no, sí es que, ¿sabes qué? iba a decir que no iba a decir que esto de aquí que sea de cristal y aquí los cofres como para ir decorando pero no sé si voy a tener ganas de decorar la DVD la DVD la DVD ya mira, vamos a hacerlo así vamos a hacerlo bonito así si queremos decorar más adelante pues mira no, de hecho aquí no este no porque no podemos meterlo hay que estar que se mueren los conejitos no se peleen, eh conejitos con los con los cerdos voy a dejar la asada aquí también voy a llevar esto ahora para ponerlo por ahí esto también lo dejo esto bueno, me lo voy a llevar reglas lo voy a dejar porque no quiero perderlo bienvenidos también lo voy a dejar por aquí juguete me lo llevo para llevar un poquito de agua voy a dejar una espadita eeeh ¿qué más? 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 el hierro tenemos dos de hierro voy a dejarlo porque por ahora no voy a usarlo creo, eh y ya estamos también las bot las pantalones estos vale vamos a dejar un poquito aquí los discos a ver qué tal tenemos este es el de coleccionables y este es el de cabezas a ver ultimate dragon iron skeleton wither creeper steve entonces esta cabeza no me sirve el cladio de esquelético no me sirve pues no, esto no me sirve para nada coleccionable número uno coleccionable número tres vale, tengo el tres y el uno vale a parecer eo no está tan difícil como esperaba, eh vamos a ponerlo por aquí vamos a dormir todavía no puedo dormir maravilloso vamos a tardar esto entonces vamos a tardar esto y cuando se haga completamente de noche dormimos no sé cuánto van a durar los capítulos, eh te digo ya que un capítulo no va a ser no me voy a dar esto para un video salve infelicidad como que ya lo maté puedo dormir ahora sí vale, vale, vale vale, vale vale, vamos a dejar quemando un poquito de arena de hecho me dejé un par de cosas en el cofre de aquí estoy seguro vamos a sacar lo que dejé aquí a ver, a ver, a ver maravilloso me hice daño bueno, me llevo esto es una tontería, Dari pues sí, pero mira la arena que me dejé me sirve para hacer vidrio eh, yo qué sé uno de piedrita que me dejé pues me va a servir para hacer puentecito ahorita en nada así que tú tranquilidad de hecho debería ser otro debería ser otro hornito por aquí e incluso debería transportar estos de aquí hacia abajo como que va a ser la zona de también de cofres y de esto eh, qué bonito está vamos a condicionarlo mira, ¿sabes qué? si vamos a jugar una miniserie que sea bonito vamos a empezar a dejarlo a decorar un poquito por aquí ¿por qué no? me gusta me gusta esto me gusta a decorar donde voy a vivir ordenadito todo ordenadito así que vamos a ver aquí van a ir los cofres de manera que eh a ver se me va a romper el pico eh, lo sé si, lo sé de hecho exactamente se me rompe aquí eh, necesito romper estos dos ¿dónde está mi mesa de crafteo? vamos a poner la mesa de crafteo ¿cómo está señor? usted ¿está cómodo aquí o desea que lo asesine? eh eh ¿dónde lo pongo? vamos a poner aquí eh eh vamos a poner esto aquí un ratito para quemar el hierro porque con uno más de hierro podría ser un pico de hierro sí, porque tengo dos aquí vale, vale, vale vale, vale vale, vamos a hacer eh menos mal que tengo madera eh voy a sacar todo esto maravilloso maravilloso mara mara ok con esto sacamos esto de aquí puh, aquí tengo mucho mucho, mucho carbón me gustaría más hierro también tengo que sacarnos un poquito escasos de hierro eh me están tocando un poquito enamorar los cerdos no, los cerdos no, te voy a engañar vale, vamos a sacar aquí y vamos a empezar a quemar también la arena una vez que termine esto y me quedo con ya con 20 con 20 chuletas vamos a dejar la arena para que se empiece a quemar aquí esto muy bonito y en el otro horno que todavía no sé dónde va a ir pero por ahora lo voy a dejar aquí voy a empezar a quemar esta piedrita para tener como decorar así es, así es así es y yo por mientras voy a irme a explorar un ratito otra, otra ¿por qué no? otra isla por ejemplo la de allá que me da un poco de curiosidad vamos a ir haciendo puentecitos vale considero también que no debería ser o no debería gastar la tierra pero miren ya que estamos es también es un bloque importante arenisca también cualquier bloque sirve con tal que no me caiga no aún me falta sí, todavía me faltan unos 10 bloques vale 8 bloques más ah, eso no lo puse bloque especial vale, vale vamos a poner esto porque no va a ser que luego, luego sin querer lo perdamos se queme algo arena vale estamos yendo como que por orden ¿qué sigue? el de fuego pues siguiendo el orden deberíamos ir al de fuego mejor vamos al de fuego a ver si lo hacemos en orden también te digo que no tengo muchos bloques vamos a sacar sería lo más fácil sacar tierra pero no sé no la sé no la sé vamos a sacar un poquito de tierra en todo caso sería lo más fácil ahora mismo sacar tierra aparte también digo que quería sacar la tierra de aquí para que no se vea tan feíto porque más adelante voy a decorar un poquito aquí vamos a acondicionar esto así que bueno vamos a quitar esto esto por aquí así, así ahí se me rompió weón y las herramientas de piedra también son un poquito porquería también te digo vale ¿cómo vamos con el vidrio? muy bien el vidrio vamos a ponerlo por aquí de esta manera lo que es ahora lo ponemos por aquí ahora llenamos esto con esto de aquí que de hecho a ver así, así y vamos a ir decorando un poquito así ¿qué tal? así tal cual así así así, así esto lo quitamos y bueno ya más adelante esto va a quedar un poquito más decente pero por ahora yo me retiro un poquito de hecho me gustaría incluso que me des la mitad de esto sí porque si no no sé cómo voy a llegar hasta el fuego también te digo vale también te digo que podrías subir desde aquí desde esta torre para no gastar tantos bloques aquí hay una escalera ¿por qué gastar más bloques? vamos a subir hasta aquí que sé que acá hay una subidita a esta de aquí la rompí yo vale vamos a subir así no, esto lo quito y si no no puedo subir así y ya tenemos aquí y aquí estamos un puente de 15 bloques y llegamos incluso menos diría a ver si llegamos con los bloques que tenemos sí, menos tiene que los 12 bloques bueno, para llegar bien vamos a poner así y así ya sé que sigo haciendo un poquito de madera pero mira es un poquito llegamos a la isla de fuego señores a ver ¿qué cosa hay aquí? isla del nether me voy a llevar un poquito de lava uno nunca sabe uy hay hay este por llevarse este bloque ahí logro no tenía ni idea vale por aquí vamos a meternos aquí vamos a comer un poquito también no vaya a ser que nos encontramos con algo que no deberíamos aunque digo que arriba hay blaze esto ya lo sé espada de hierro esto me viene muy bien lágrima de gas ok ok tenemos poción de curación vamos a cambiarnos esto por esto y vamos a llevarnos esto también bueno ya tendremos tiempo de llevarnos esto más adelante igual tampoco tampoco no estoy muy seguro de necesitarlo ahora mismo voy a ir hacia arriba a ver ¿qué tenemos por aquí? al parecer todavía no hay nada aquí hay algo aquí hay un cofre a ver fuau el primer diamante de la serie el segundo diamante de la serie tenemos la crema de gas maravilloso porción de curación nos ponga en la mano por si acaso esto de aquí me llevo todo yo estoy en gumbia ¿qué es esto? no, para, para ¿qué es esto? ¿qué es esto? Wither no lo voy a matar no lo voy a matar todavía el Wither porque puede llegar a ser interesante convocar al Wither en su momento un poquito más adelante así que todavía no lo voy a no lo voy a romper vamos a ver por aquí casi lo rompo este de Blaze sí me atacan mucho la moral los Blaze así que hasta luego Blaze vamos a romper vamos a quitar esto manzana me llenó el inventario en dos segundos ok y ahora ¿dónde está el el cofre? el cofre ¿ha ido a ver algo? a ver seguramente hay algo ahí a ver, a ver, a ver seguramente hay algo aquí en medio un cofre seguro ah, pues no había nada no hay nada ¿verdad? no ¿y ahora? vale se lanzó había un había un seguramente está abajo entonces en todo caso tendría que irme hacia abajo porque si no no sé en dónde está Isla del Nether sí el bloque coleccionable debería estar por aquí vamos a bajar un poco a ver debe haber un spawner de estos por aquí debe haber un spawner de estos por aquí cuidado con eso vamos atrás por favor no señores por favor no estoy ahora mismo en juegos no me que estoy en juegos en Minecraft cosa de hombres a ver aquí hay un spawner de estos no sé dónde están no sé dónde están esos spawners de estos pero no lo veo bueno igualmente voy a bajar un poquito a ver cómo cómo les explico esto necesito un bloquecito coleccionable es brillante no no lo pueden perder tan fácilmente a ver a ver a ver señores no aquí llegamos a la better por ahí uy no 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 es fuck te imaginas que lo hubiera abierto y y sí que era el no 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 sabes que hubiera sido bueno que esta de aquí sea de fire racista y no 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 decoración vale no me la voy a tomar porque va a ser al pedo al pedo me llevo esto pero ninguno de estos es el bloque el cubo de lava más glowstone a ver vamos a hacer una pausa vamos a ir dejando un poco las cosas y vamos a luego luego a ver vamos a seguir explorando esto porque si no a ver a ver a ver a ver que hora es que hora tenemos no nos quiere cuánto llegamos grabando la pregunta fue llevamos con media hora ya creo a ver voy a dejar el primer capítulo por aquí chicos está interesante el mapa eh fuck hay un spawner lo sabías porque están apareciendo más está muy interesante el mapa chicos espero mucho que les guste eh voy a subir este video seguramente ya antes de esto habré subido algo más o no pero la siguiente parte de este mapa lo subiré mañana hoy mismo ya no porque ya un capítulo por día está bueno así que bueno espero mucho que apoyen con un like chicos no me molesto para nada voy a ir dejando por aquí las cositas eh como esta que no voy a usar ahora el cactus tampoco eo sería interesante poner una silla de montar a un cerdito pero por ahora todavía y bueno espero mucho que les haya gustado chicos like favoritos comentan y nos vemos en el próximo video chau si quieres comprar algo en la tienda puedes usar el código DARIC28 de esta manera no solamente me ayudas a mi sino también a este gatito me perdona me perdona no solamente a ti no solamente a ti